¿Se presenten? ¿Ven por allá? ¿Ven por allá? ¿Se pide aquí? ¡Ole más, ole! ¡Ole más, ole! ¡Puesa muy amada aquí, señora! ¡Onde está! ¡Ven a lo más! A ver, todos volteando para acá, todos volteando para acá. ¡Ole más, ole! 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 ¡No no vas! ¡Arvo, tú no estás listo venés! ¡No estás listo de quien concurrera! ¡Here yo te voy a ponerle al juez! ¡O extrater oir el viento de las mujeres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Ya llegaron los ancianos! ¡Pero no quieren entrar! ¡Están ahí afuera! ¡Ahora vamos! ¡Se llama la Robocop! ¡Este le parece! ¡Oigo más! ¡Y antes la huya de las mujeres! ¡Ahora vamos! 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 ¡Ahora un saludo para Elgar que va llenando! ¡Nada que sí! ¡Se estaba confundiendo con el robo! A ver esos globos de arriba, los globos de arriba Todos los que no tengan globos, las manos de arriba, las manos de arriba Que se lleva bonito, esas manos de arriba El que no levante las manos es que le chile la ardilla Ahí lo vas El que no levante las manos es que no se bañó y le da pena Ahora lo vas a abrir, esos globos de arriba, que se lleva Los globos de arriba La rueda para Tomás González y su esposa, claro que sí Saludos a la familia González Saludos a Carpaca yuca, claro que sí y a los estadios padres con Chiquita Nidalgo saludos a todos de Chiquita Nidalgo y a todos los que están de Hidalgo, a Alemahuato para el amigo Glass, San Luis y a la familia que van a estar aquí vamos que se ve esa ruedita que se ve una ruedita para allá alrededor del rojo y dos 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 y así se bailan un paso vamos vamos a ver a ver a ver los lobos arriba que no se acabe esa armonía los lobos arriba los lobos arriba por favor y esto es para los Chiquita Nidalgo claro que sí para todos los que están juntando el rock con el rock y esto es para todos los que están juntando y esto es para los Chiquita Nidalgo